El Día de la Vida ¡Tú no te vetas! Tengo que ir a buscarla ¿Y si se niega a volver, qué harás? ¿La secuestrarás? ¿Ahora soy yo el secuestrador? Tu hermana es lista Se cree que puede hacer lo que le plazca Pero está equivocada ¿Acompañas a tu padre a todos los sitios? Hace bien en seguir buscándola Está buscando a su hija En Sedan se trafica con personas Es ella Es Kelly Afia Khalid Así es como se hace llamar ahora ¿Has ido a Yemen, Dinamarca, Turquía? ¿Por qué insistes? Tengo una pista, vamos Tenemos que ir No ¡Haz la maleta de una vez! No digo que dejes de buscarla Pero tómate un respiro Volveré a casa cuando tenga a mi hija imbécil de mierda Estamos en guerra ¿De qué lado estás? De ninguno Solo busco a mi hermana Siempre es bueno conocer a quien sabe lo que busca ¡Hay que ir de la muerte! No digo que la muerte es bueno conocer a la gente ¡Apí�! ¡Apí�! No digo que dejes de buscarla Mejor a mi hermoso ¡Apí�! Gracias por ver el video.